pues un cordial saludo mi gente pues aquí gracias a dios este les voy a mostrar este mi huerta eso lo que ven ahí es este cenizas las cenizas bueno también para bono como ustedes pueden ver esto es frambuesa 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 frambuesas se escucha como hamburguesas esto les acabo de replantar por está un poquito triste entonces está prácticamente miren aquí ya viene la lo que va a ser la flor mire a llevar si lo pueden notar a veces ahí está es tiene uno que es tener cuidado ahí está miren miren qué hermosura ahí está miren y ahí viene todas estas las que están alineadas aquí que son más de 30 este pues son frambuesas y miren si dios quiere para junio 15 a julio primero ya estamos comiendo frambuesas miren y qué ricas son buenas porque contiene antioxidantes pues miren aquí esto lo que pues se ha hecho entre familia con mi esposa mis hijos y mi suegra también mis cuñados que me ayudaron pues están aquí compartiendo un rato y miren qué hermosura verdad miren estas frambuesas y este aquí son una dos tres son alrededor de cinco plantas una dos tres cuatro cuatro plantas ahí al ladito vienen otras pequeñas ya están y pues miren qué belleza ven y todo esto mira y ahí viene estos apenas lo replantamos y repito como aquí ya es madera este y pues este aquí está la frambuesa miren qué hermosa ya está saliendo todos los retoños por eso le repito a la gente cuando quieran replantar tienen que replantarlo ahorita que está saliendo este retoño saben por qué porque sale la flor y cuando lo mueve le sale la flor y le tumba la flor la flor es fruta recuerden eso tenga en su cabeza que la flor es fruta a tumbar la flor pues terminan tumbándole la fruta y pues miren qué hermosura ven y todo este terreno yo los lo limpie lo seguimos limpiando no lo limpia solo lo limpia con mi esposa con mis hijos y pues este mi ser ahorita que nos está ayudando repito y miren qué hermosura ven miren eso lo que ven ahí se van a preguntar qué es pues esto cebolla esto cebolla del año pasado lo conseguimos alrededor de junio si no estoy equivocado porque lo estaban vendiendo no voy a decir la tienda pero ya cuando se están acabando las temporadas es cuando los están estar casi regalando y aquí agarramos como 50 cebollas por un dólar entonces estas son las cebollas lógico ahorita están dando su full completo ya que viene miren qué hermosura están saliendo aquí también atrás estas también las tenemos que descubrir son cebollas cebollas y cebollas miren qué hermosura ven y pues ahí van las frambuesas miren todas esas y tengo otras más allá pues amigos un cordial saludo aquí está mi acompañante un cordial saludo que Diosito los bendiga y pues ese es un poquito de las frambuesas ahorita después les va a dar un recorrido de todo mi jardín sale órale pues cuídense aunque va